Emprendedores, si algo me puede cagar más la madre, es que me mandan mensajes diciéndome es que no soy de buena familia, Carlos, por eso no puedo vender, por eso no puedo emprender, no tengo relaciones, carajo, se los he dicho 20 putas veces. ¿Cómo le tengo que hacer para que entiendan que las relaciones no son las que abren las puertas? Tienen que entender que hay otra forma de abrir las puertas para hacer más negocio y no tiene que ver con si son de buena familia o no. No, que paréntesis, ¿qué tiene que ver que no tengan dinero, que si la familia es buena o no? Pero bueno, vamos a lo que nos truje. No soy de buena familia, entonces no puedo abrir puertas. La primera forma, la forma más básica de abrir puertas es a través de relaciones. Estoy de acuerdo, es la forma más básica, pero hay otros cuatro niveles más arriba para que entiendan cómo domar este mundo de los negocios. La segunda forma es a través de networking. Si yo voy a uno, a varios eventos de un giro específico y me voy topando las mismas personas, poco a poco esos eventos van a limar y van a crear esa relación que hoy no tienen. El tercer nivel es cuando yo tengo una marca que poco a poco voy creando familiaridad en el mercado. Esto se llama The Rule of Familiarity. Quiere decir que si alguien ve mi marca y la vuelve a ver y la vuelve a ver, cuando llega el momento que esa marca me busca, me encuentra a mí, entonces le abro la puerta porque la conozco. La cuarta manera y la que más les recomiendo a ustedes, emprendedores, es Content Familiarity. Quiere decir que el contenido me ha llegado una, dos, cincuenta veces. Y ojo, lo aclaro, lo digo fuerte porque se necesita cincuenta veces de contenido para poder abrir una puerta. Pero me llegó un correo electrónico tuyo, después me llegó un artículo y después me lo topé en un video. Mira qué interesante el contenido y lo he visto. Y cada vez que sumamos a ese contenido vamos agregándole a este Content Familiarity. Esa es la cuarta forma y la forma que a mí me gusta más utilizar para abrir puertas. Mis libros me abrieron puertas en 17 países en toda Latinoamérica. Y la última, la quinta, la marca personal. Cuando tú como persona te vuelves una marca personal y puedes estar dando una plática, por ejemplo, te vuelves un speaker, en el momento que te bajas del escenario, cualquier persona te abre la puerta de los que estuvieron allí. Entonces, si tú puedes elevar tu marca a ese nivel, te aseguro que las puertas se abren solas. Entonces, por favor, tienen cuatro niveles más. Déjense de pendejadas y decir que no tengo relaciones. No importan las relaciones. Entiendan, esto es un juego de talento. No es un juego de relaciones. Y que venga y que me lo diga el que crea lo contrario. Ya no sé ni chiflar, cabrón. ¡Robando! A ver ya. Vamos a hacer un video de delegar porque me lo han pedido incansablemente. Carlos, ¿cómo le hago para delegar a mi empresa? Así que ahí va. Necesito que te interiorices un modelo que se llama el modelo de liderazgo situacional de Blanchard, modificado por un servidor. Y ahorita les platico por qué lo decidí modificar. Y es que este modelo de Blanchard funciona sobre dos dimensiones. La dimensión de liderazgo y la dimensión de apoyo. La dimensión del liderazgo habla de qué tanto te tienes que meter o qué tan fuerte tienen que ser las indicaciones. Y el tema de apoyo es, insisto, qué tanto apoyo requiere esta persona que estás contratando. Entonces, cuando uno entiende esto, se forma el recorrido por medio del cual vamos a aprender a delegar. Y este recorrido empieza del lado derecho. Así se lee este modelo. Y es que lo primero que tiene que pasar, aquella persona que tú contratas y la incorporas a tu equipo, lo primero que tienes que hacer es aprender a instruirla. Instruir implica darle indicaciones de cómo hacer el trabajo porque es una persona que no tiene la expertisa y que requiere aprender cómo hacer las cosas. Ahora, el problema es que la mayor parte de la gente, los famosos jefes estos, creen que hay que instruirlos al mundo todo el tiempo, sus empleados todo el tiempo. Y entonces los dejan estancados ahí. El reto se vuelve, el más difícil de todos, se vuelve a brincar este primer eslabón y llegar a la segunda fase. En la segunda fase, todo se trata de coachar a tus empleados. Se trata de que ellos vivan, ya los instruiste, ahora ellos van a vivir y van a aprender solos. Y tú los vas a ir guiando en el camino y los vas a ir retroalimentando, pero sin jamás meterte. El coach nunca se mete a la cancha de juego. Ahora, una vez que avanza esto y aprenden ellos por sí solos, entonces llegan al punto del expertise más alto, en donde requieren apoyo. ¿Por qué requieren apoyo? Porque ahora ellos van a tener ideas de cómo hacer las cosas. Su expertise ya inclusive puede ser más alto que el tuyo. Y entonces ahí tienes que apoyar para que generen esa, para que se convierta en esa fuente de ideas para la organización. Y entonces, en ese momento están en el clímax, por así decirlo. Y de aquí viene el siguiente fase, el terreo, la tierra prometida que todos están ustedes buscando, que es el tema de delegar. Delegar llega después de que el empleado genera sus propias ideas y ya está pensando por sí solos. Y entonces, cuando está en este proceso de delegación, ahora sí ya tiene un control total de su equipo y tiene un control total de su trabajo. Realmente funciona completamente autónomo a la empresa. Y para mí se tiene que agregar una última etapa, que es el de asociar, porque muchos de estos líderes que ya desarrollamos, cuando ya tienen todo construido, cuando ya lo recorrieron todo, es muy probable que se salgan de la empresa y vayan y construyan otra cosa, inclusive que se vuelvan de competencia, porque no hay un sentido de pertenencia. Se sienten tan aislados y tan solos que ya se separan. Y entonces, por eso, para mí es importante agregar este último dabón de asociar. Cuando llegan a este punto, para mí lo más importante es que esta gente se convierta en socios para que se incorpore, ahora sí, de corazón, porque ya es dueño de la empresa. Y entonces, ahora sí recorrieron el camino, desde que llegaron sin saber nada, hasta que ellos manejan la organización. Si se fijan, delegar no es una tarea de un día y de acá, es un proceso que tienen que entender. Ojalá que esto les abra los ojos de cómo mejorar en este proceso de crear líderes, que es la única tarea del verdadero emprendedor. Aleluya, aleluya emprendedores, bienvenidos de vuelta a este, el único canal que te mienta a la madre, te regaña y que sigues volteando a ver. Y es que hoy vamos a hablar de otro tema que me encanta y es el tema de margen. Y el margen es el que nos va a impulsar a romper este círculo de negocios pendejos, pero que no hemos atacado de frente. Quiero dejar algo bien claro, nomás como base para entrar al modelo que les voy a explicar. Todo mundo entendemos cuál es el concepto de margen. Tú tienes un precio al que vendes tu servicio, tu producto y tienes ciertos costos fijos y ciertos costos variables que enfrentas para poder dar ese producto o ese servicio. Adicional a estos costos, porque muchos de ustedes me van a sacar números que ya conozco, adicional a estos costos que sí conocen, hay otros costos ocultos que no están metiendo en su contabilidad. ¿Cuáles son esos costos ocultos? Su tiempo, las cosas de marketing, todas esas cosas que deberían de estar incluidas para que el negocio operara solo. Si tú estás subsidiando al negocio con tu tiempo, ahí hay unos costos ocultos que no estás trabajando. Ahora bien, cuando uno entiende, cuando uno suma los costos totales, verdaderos del negocio, entonces queda un espacio que es el margen del negocio. Es decir, cuánto porcentaje de utilidad le estamos ganando. Ahora, si yo lo traslado a esto a un modelo, vamos a catalogar un poquito de su nivel de pendejez. Este eje, lo que traigo yo, son dos variables. Por un lado, los costos fijos, que llegan hasta el 50%, y en el otro eje, los costos variables, que se fijan, llegan hasta el 50% también. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera un negocio que tuviera costos fijos del 50% y costos variables del otro 50%, tendría margen de utilidad cero. Aquí está el margen de utilidad cero, que son los negocios súper ultra pendejos. Estás haciendo negocios por perder dinero. Y este eje, obviamente, podría crecer más allá si hubiera fijos más altos del 50%, que bueno, me parece un poco descabellado, pero puede ser. Lo mismo se ve en este eje. Ahora, conforme nos empezamos a alejar de este, que es el peor nivel de pendejez, empieza a salir lo brillante que son ustedes. Entonces, vamos catalogándolo. Imaginen un negocio por poner simplemente un punto que tenga 35% de sus costos fijos contra el valor de venta y 35% de costos variables. Esto arroja un margen del 30% del negocio, que muchos de ustedes operan con ese margen. Estos negocios que están en este rango de aquí, para mí son negocios pendejos, porque ese margen no te deja suficiente dinero para hacer cosas. Conforme te empiezas a alejar de la gráfica, entonces aparecen estos negocios que tienen 25 y 25 y que tienen un 50% de margen. Yo les llamo estos negocios semi pendejos. Estás ahí en el limbo y ahí vas caminando bien, pero aún no me encantan. Los negocios buenos aparecen de esta curva hacia abajo, porque son negocios que tienen, si se fijan, por ejemplo acá, el 70% de margen o el 90% del margen. En el 70% del margen es una gran oportunidad para meterte y el 90% del margen no me queda otra más que decirle, eres un chingón y ya por favor deja de ver este canal, porque este canal no es para ti. La mayor parte de ustedes, sin embargo, van a estar ubicados de aquí para allá y eso los obliga a meterse a la carrera del hámster de la rueda que platicamos el otro día y los tiene estancados en donde están. Pero de fondo, lo que les estoy diciendo es que tienen que pensar en el verdadero margen de su negocio, porque tienen que llegar a este indicador. El SFG es el Self-Financiable Growth. Básicamente es una estadística, un indicador que te dice cuánto puedes crecer. ¿Por qué? Porque entre más margen tengo, más dinero tengo para crecer el negocio. Si no van a traer dinero de afuera de inversionistas, el único dinero que tienen para crecer el negocio es el dinero que genera el negocio mismo. Y si este margen es pequeño, el negocio nunca va a crecer. Entonces, cuando empiezas a catalogar los negocios, empiezas a ver cuáles son las verdaderas oportunidades. Ahora muchos de ustedes me van a decir, ay Carlos, está muy fácil, pero yo tengo competencia que vende barato o mi producto está muy competido y no puedo tener márgenes así. Ahí está la verdadera definición del talento. La gente que tiene talento puede vender café a 20 veces el valor de lo que lo encuentras en la esquina. La gente que tiene talento puede vender servicios de consultoría como el mío, 10 veces el valor de la competencia más cercana. Y no batallamos. Pero ustedes siguen creyendo que esto es un juego de nada más salir a ofrecer algo. El talento desarrolla estas oportunidades. Y el talento te permite mover de aquí hacia acá. Cuando entiendan eso y generen estos negocios, entonces van a poder crecer y escaparse de la pendejada del mundo de los negocios que nos hayan hundado. Esta es la definición técnica de los NACOS. Un segmento de clientes que deterioran el valor de la marca. Y es que esto vamos a ponerlo en dos dimensiones muy sencillas para analizar. Primero, ¿qué tanta necesidad de estatus tiene una persona? Y por otro lado, ¿qué tanta riqueza tiene? Si tiene o no tiene riqueza. Cuando analizamos estas dos variables, entonces surgen cuatro cuadrantes. Aquellos, y vamos a empezar a analizarlos. Primero, obviamente, los ruidosos, que son gente que tiene el dinero y tiene una necesidad de provocar, de mostrar estatus muy alta. Al lado de esos están los de perfil bajo, gente generalmente de familia, de dinero, que tiene mucho dinero, pero no tiene necesidad de demostrarlo. Y abajo, en el cuadrante de los cuadrantes de abajo, aparecen obviamente los conformistas, que no tienen dinero, pero no quieren demostrar nada. Y finalmente, nuestro cuadrante favorito, el de los nacos. Gente que no tiene dinero, pero tiene una alta necesidad de mostrar estatus. ¿Qué es lo que pasa? Primero entendamos la relación de los cuadrantes. Los ruidosos quieren acercarse a esta gente de perfil bajo, de dinero de toda la vida, y a través del estatus señalizan para acercarse a ellos. Lo que quieren es separarse de las otras clases que no tienen, y para eso utilizan el estatus. Por otro lado, la gente de perfil bajo, lo que quiere simplemente ya es que lo valoren por sí, no por el dinero, y entonces trata de verse tranquilo. Y el naco, por supuesto, lo que está tratando de hacer es moverse hacia arriba y parecer aparentar a los ruidosos, porque ellos, según los nacos, ellos creen que son los verdaderos exitosos, los que están mostrando todo este estatus. Ahora, lo interesante aquí es ver la relación que hay en los cuadrantes y entender que cada mercado tiene drivers específicos, pero no solo eso. Lo interesante es entender que los nacos destruyen las marcas. Y por eso, porque cada vez que un naco tiene acceso a una marca, lo que pasa es que la marca se empieza a asociar con lo de los cuadrantes bajos y todo el mercado de lujo, que son los que tienen Ciciar Estatus, se quieren separar de ellos. Entonces, tengan mucho cuidado, porque este mercado, aunque aparenta ser un mercado grande, lo que termina siendo es deteriorando las marcas. Si se fijan, al día de hoy, las grandes marcas de lujo están evitando estos grandes logotipos y están evitando estas grandes señas de lujo, porque eso atrae a un mercado que destruye el valor de marca. Así que si están tratando de construir valor de marca y están tratando de entrar al mercado de lujo, al mercado AAA, mucho cuidado, porque este tipo de clientes va a deteriorar lo que están haciendo. No soy un experto en tener relaciones, pero por si les preguntan o por si está fallando su vida en términos de relaciones, esto es muy sencillo. La gente, aunque nos duela decirlo, la gente te califica después de conocerte. Y entonces dice, a lo mejor por tu físico, a lo mejor por tu dinero, quién eres, qué haces. Y esta lista es asquerosa y muy larga, pero la gente, por algunas cualidades, te califica. Y te va a decir, oye, a lo mejor tu eres un 8 de calificación. Cuando tú tienes esta calificación, y esta calificación va a ser producto de todas las evaluaciones que te hace el mundo, lo que pasa es que tú tienes que ir a buscar una novia que esté en el rango de 8.5 a 7.5. ¿Por qué? Porque si tú eres un 8 y estás buscando un 10, el 10 le va a dar hueva a decir, no, ¿por qué estoy haciendo con un 8? O sea, la verdad, ¡qué hueva! Entonces, el 8 tiene que aspirar hacia arriba, pero también lo que va a pasar es que gente que está abajo va a querer aspirar hacia arriba. Entonces, todos van a jugar. Entonces, realmente jugamos en un rango de un punto. Las mejores relaciones son las que funcionan, las que están dentro del rango donde estamos evaluando. Ahora, el problema de las relaciones es que esta evaluación la haces al inicio de la relación, y eso es falso. Lo que realmente sucede en las relaciones es que tú tienes una gráfica de tiempo contra la evaluación que le das a tu pareja, y a lo mejor empezó en 8, pero el güey se empezó a descuidar y valió madre, ¿verdad? Y después el 8, el güey que conociste tú como un 8, se convirtió en un 4. Y tú eres un 7.5 que te mantuviste, llega un momento en donde el gap de la relación ya no hace la relación sustentable. Entonces, las relaciones de largo plazo funcionan solamente si en el largo plazo los dos crecen, pero se mantienen dentro del mismo rango, porque de otra forma, si alguien se sale de la banda, pierdes. Y así es como funcionan las relaciones de los hombres. ¿Y cómo sé si soy un 8 o soy un 10? Muy sencillo. Gente cercana a ti. Le puedes hacer esa pregunta, evalúame qué número soy, fríamente, y busca la mayor cantidad de respuestas posibles. Y hay un promedio ahí. Conforme vas teniendo esa respuesta, te vas a dar una cuenta y te van y te vas a dar. Yo, por ejemplo, yo soy un sólido 8.2. ¿Y le hiciste un promedio a lo que la gente te decía o...? Sí, desde recibió respuestas de todo. Y el güey que crea, el problema principal de la gente que no encuentra novio es un güey que es un 7.5, que cree que es un 10, y le tira puro 10 y no consigue nada. Es una realidad muy cruda, pero es como funcionan las relaciones de las personas. Saludos, queridos emprendedores, desde Nacolandia, donde utilizamos sacos de piña. Saludos, queridos emprendedores, desde el mapa mágico que destruye pendejos. Saludos, queridos emprendedores, hasta ustedes, los pendejos que todavía andan con las relaciones. Saludos, queridos emprendedores, desde el curioso camino de delegar. Reflexionar un poquito... Ching, atraigo el cable de fuera. Va de nuevo.